Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal si tú eres nueva o no, por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir y hoy como lo ves por el título del video te presento mis productos favoritos de todo el 2017, así es que si te interesa te invito a que te quedes conmigo. Voy a hacer un paréntesis porque quiero confesarles que tuve que ver mi video de favoritos del año antepasado, es decir de los del 2016 para poder asegurarme que los productos que ahora les pudiera mostrar fueran diferentes para no estar repitiéndolos porque creo que si uno repite y repite exactamente lo mismo a veces ya se vuelve muy monótono y el chiste es que también nosotros vayamos probando cosas diferentes y así ustedes tengan mejores opciones, pero si les digo una cosa, todavía la mayoría de esos productos siguen siendo favoritos favoritos y si tú no sabes de qué favoritos yo hablé en ese video, no te preocupes, lo voy a poner aquí como video sugerido y también el link lo vas a encontrar en la cajita de descripción y ahora sí, una vez aclarado este punto, el orden de aparición va a ser conforme al orden de aplicación para que así tenga una secuencia lógica y también me asegure de que no se me va ninguno y la mayoría de ustedes que me siguen en este canal deben de saber que como primer paso en mi rutina de maquillaje yo siempre empiezo por los ojos, así es que lo primero que les voy a presentar es un primer que regresó a mi vida, regresó a mi corazoncito y esto se los comento porque este fue el primer primer que de verdad a mi me funcionó, me ayuda perfecto para intensificar las sombras, perfecto para la duración y también me ayuda a controlar la oleosidad de mi parpado graso y les estoy hablando del primer de Palladio, este de verdad es campeón, campeón este de hecho les puedo decir que es el primer más caro entre comillas que tengo, yo después de ver como es que este me funciona realmente no me siento muy motivada a probar primers de alta gama, probablemente este año me anime pero de momento les puedo decir que este funciona muy muy bien es un primer que tu no necesitas sellar, aunque yo ya estoy habituada a hacerlo, pero es una excelente opción sin embargo tiene un pero, si, tiene un pero y es que este ustedes lo encuentran en Sally y no todo el tiempo lo tienen en existencia entonces, si ustedes lo empiezan a usar y les funciona como a mi me funciona, la recomendación es que compren dos como segundo paso en mi rutina de maquillaje lo que hago es sellar mi primer, aunque repito el primer de Palladio no requiere que se selle yo lo hago porque así se me facilita más la tarea para difuminar y para esta función el que es para mi campeón es el polvo de Bisú yo el tono que tengo aquí es el traslúcido que es el que generalmente utilizo y si no utilizo este porque quiero darle un poquito más de iluminación al área del párpado, puedo utilizar el tono 04 que es el Sand, que es un tono mucho más claro que mi tono de piel pero así me ayuda a mi a iluminar y queda precioso, así es que este para mi es una excelente opción para sellar mi proyecto y ahora vamos a seguir con las sombras y en cuanto a sombras se refiere, yo les voy a presentar tres diferentes opciones una va a ser referente a sombras individuales que para mi son súper básicas la segunda opción van a ser pequeñas paletitas ideales para las cosmetiqueras o las bolsas o también para llevarlas de viaje y finalmente la tercera opción va a ser una paleta con la que tu puedas crear looks de día looks un poquito más intensos y looks completamente de noche y en cuanto a las sombras individuales una favorita, favorita, favorita mía es 24 pardo de Bisú es que este es un tono hermosísimo, creo que es el tono medio de café perfecto que no es muy cálido pero tampoco es muy frío, a mi me sirve perfecto como tono de transición y en el video de me maquillo con una sola marca Bisú, que si no lo has visto no te preocupes lo voy a dejar aquí como video sugerido y también el link lo vas a encontrar en la cajita de descripción les platico el por qué este tono también tu lo puedes utilizar para realizar el contorno así es que este para mi es básico, básico, básico y cuando quiero darle un poquito de profundidad al área de la cuenca generalmente tiendo a utilizar este tono que es 27 chocolate también de Bisú me encanta, de hecho aquí medio ustedes pueden ver que ya llegué a tocar fondo este junto con el pardo hacen una combinación hermosísima así es que esta es otra de mis sombras favoritas, favoritas y la última ustedes no me van a dejar mentir porque la imagen habla por sí sola de que de verdad me encanta o sea es que vean ya nada más lo que me queda este es el tono vanilla igual también de Bisú este es un tono que también yo puedo llegar a utilizar para sellar el primer porque también me ayuda a iluminar y si tú no lo utilizas para sellar el primer también te puede ayudar para poder darle un poquito de luz al área debajo de la ceja así es que esta sombra muy, muy pronto la tengo que reparar y ahora vamos a seguir con paletitas compactas y aquí me puse a pensar que realmente ninguna de estas dos paletitas las he utilizado para hacerles algún tutorial chistoso pero de verdad en mi vida fuera de cámaras las utilizo hasta el cansancio y una de ellas es este sexteto es de Adara bueno me encanta este es el sexteto número 6 y les he de decir que yo en realidad no utilizo las seis sombras solo me concentro en utilizar estas cuatro y de verdad que le di batalla batalla durante el 2017 a mi este tono que justo es el que hoy utilicé para el área de la transición me encanta, se parece mucho al pardo pero este todavía es un poquito más cálido y la verdad es de que es bastante favorecedor este otro tono yo lo suelo usar para iluminar el párpado móvil el tono doradito de aquí lo suelo utilizar para dar puntos de luz principalmente en el área del lagrimal y este tono cremita lo suelo utilizar para iluminar debajo del área de la ceja me encanta este sexteto la verdad es de que este es uno para mi indispensable cuando salgo de viaje porque de verdad lo uso y lo uso bastante y la siguiente paletita de verdad que es una completa completa maravilla por la cantidad de sombras por la calidad de la pigmentación por el tamaño bueno y hasta por el precio vale muchísimo muchísimo la pena y son estas ocho sombras de Wet n Wild que esta es la paleta Comfort Zone que es la C738 me encanta de verdad me encantan todos estos son todos estos tonos son en acabado con shimmer este es un tono bueno pero chulo de bonito creo que este es el tono más icónico de esta paletita pero de verdad vale muchísimo muchísimo la pena yo de hecho los que más suelo usar son todos estos cuatro porque de verdad son chulos chulos de hecho para el maquillaje del día de hoy hice una combinación de estos dos tonos para poderlos utilizar en el párpado móvil y me encanta es que igual si tu nada más utilizas cualquiera de estos en el área del párpado móvil se te ve precioso esta es una paleta que de verdad vale muchísimo muchísimo la pena y ya para finalizar con la parte de las sombras la última opción que les quiero presentar es esta paletita de cara de forma particular la que yo tengo aquí es la ES09 que de verdad me encanta cuando yo empecé a ver estas sombras aquí en YouTube tuve que casi casi ir corriendo al centro para buscar la mía y de verdad que por el número de sombras que tiene que son 35 esta paleta es bastante versátil te ayuda para crear looks de día muy suaves looks medios, looks con tonalidades cálidas intensas, bueno sombras metálicas es que esta por la calidad, por la cantidad de sombras y por el precio es una excelente opción para complementar los maquillajes en la parte de los ojos otro producto que de verdad es favorito, favorito, favorito son los Tinta Line de Bisú aquí yo tengo tres tonos pero a modo de ejemplo porque todos los que tengo me gustan muchísimo creo que básicos, básicos es el tono café y el tono negro que de hecho casual no lo encuentro pero de verdad es súper bueno son bastante cremositos esto te ayuda para poder dar intensidad a tus sombras también te ayuda para que tú puedas maquillar sin irritar el área de la línea de agua te dura bastante la verdad es que son excelentes, excelentes lápices delineadores otra excelente opción de delineador que de verdad funciona y funcionan súper bien son estos de Javive de verdad me encantaron estos yo los descubrí por todo lo que me regaló el corporativo maravilla por todo lo que hizo el favor el corporativo de regalarme igual estos dos todos los tengo a modo de muestra porque también tienen un tono negro y un tono azul el tono negro casual, tampoco sé dónde está pero son excelentes opciones para por ejemplo potencializar las sombras yo los utilizo como base por ejemplo por todo el párpado móvil que se me facilita más trabajar con un formato de este tipo que si yo trabajara con el tinta line por ejemplo porque obviamente por el tamaño del delineador abarcas más espacio en un menor tiempo igual estos una vez que se seque no hay poder humano que te ayude a moverlos y son una muy muy buena opción también te ayuda a delinear la línea de agua de una forma cremosita que no te irrita de una sola pasada bueno es que estos son favoritos y para mí la mayor parte del tiempo porque si no siento que algo me falta yo debo de utilizar delineador sí, es que si no me siento como que no me terminé de maquillar los ojos y no encontré mejor opción que este que es el delineador de Diamond Beauty este es de té verde excelente producto de verdad ampliamente recomendado yo les puedo decir que he probado muchísimos delineadores incluyendo delineadores que dicen ser waterproof y por alguna extraña razón a mí generalmente se me terminan corriendo en la parte del lagrimal y después traigo todo esto manchado y yo ya de alguna forma me he hecho el hábito de estar constantemente limpiándome el área pero con este delineador eso no me pasa de verdad con su punta tipo pincel trabajas perfecto las líneas puedes hacer delineados muy finitos y bueno seca también en mate así es que este me encanta y una máscara de pestañas que de verdad ganó mi corazón desde las primeras veces que lo empecé a usar que cosa curiosa la mayoría de las máscaras de pestañas las primeras veces que tú las puedes empezar a utilizar no te dan los resultados y conforme se van secando ya te va a veces gustando más esta no desde el principio me encantó porque me deja las pestañas como a mí me gusta con volumen, espesitas también me ayuda hasta alargarlas y estoy hablando de esta máscara de pestañas que se llama efecto largo 4D es de Diamond Beauty de verdad que es una completa completa maravilla y lo único que yo le veo de malo es que esto tiene un señor cepillo si esta máscara de pestañas tuviera un cepillo mucho más chiquito, mucho más fino la verdad es que creo que sería un completo y como yo soy medio obsesiva con el rollo de las pestañas yo les presento también otra opción esta es excelente para maquillar las pestañas inferiores y estoy hablando de esta máscara que es la de Slash Stream de Jordana me encanta, de verdad con dos capitas que tú le pongas a tus pestañas inferiores quedan boom, de muñeca, de verdad el cepillo que tiene es perfecto su tamaño, me encanta este tipo de aplicador y aquí muy seguramente ustedes se estarán preguntando bueno porque solo es perfecto para trabajar las pestañas inferiores y no las superiores y es que les he de decir una cosa esta presentación que yo tengo no es waterproof y de hecho no sé si haya una versión waterproof entonces esta en mis pestañas superiores me baja el rizo pero para las inferiores está perfecto y ya para finalizar el tema de los ojos parpadeamos un poco porque tenemos que hablar de pestañas postizas y unas que de verdad robaron mi corazón son estas justo las que traigo puestas son de Marifer son Drama Lash 3D son las pestañas postizas más chulas de bonitas me encantaron el modelo que yo tengo es el número 7 de verdad son una completa chulada yo tengo que probar más modelos de estas porque de verdad me encantaron y una vez que terminé de maquillar los ojos sigo con el rostro y como primer producto yo lo que utilizo es un primer y mi favorito de verdad mi favorito fue este que es el primer clásico el de City Color el rosita de verdad me encanta si te deja una textura siliconada pero la verdad es que a mi eso no me genera incomodidad no me molesta de verdad cumple con lo que debe de hacer un primer que es prolongar la duración de tu maquillaje y también este sabiéndolo aplicar me ayuda a disimular un poquito la apariencia de los poros este es una chulada para mi algo que empecé a hacer justo el año pasado para prolongar la duración del acabado mate que honestamente ese es el que más me gusta con el que más me siento cómoda fue a sellar mi primer y la mejor opción porque de verdad probé muchas y diferentes que encontré fue utilizar los polvos HD de City Color estos son polvos extra finitos yo prácticamente cada vez que me los aplico tengo que dejar de respirar para que no sienta que se me meten en la nariz pero fuera de eso me funcionan muy bien pero solo de verdad para sellar mi primer estos a mi me encantaron y ahora seguimos con la base y aquí hago el paréntesis las tres que yo les mostré en el video de favoritos del 2016 siguen siendo favoritas todavía mías de verdad siguen siendo favoritas pero esta se les va a sumar porque de verdad ahora ella ocupa un lugar muy especial en mi corazón y les estoy hablando del Estudio Fix Fluid de MAC completa completa chulada esta base me encanta que es una base que puedes sentirla de una forma muy ligera sobre el rostro te deja un acabado natural tu piel se siente con un acabado medio aterciopelado es una cosa riquísima de verdad riquísima la he disfrutado como loca de hecho de esta base es la única de la que yo tengo reseña bien detalladita en el canal si no has visto esa reseña aquí dejo el video como sugerido y también el link lo encuentras en la cajita de información pero esta me encanta y en cuanto a correctores se refiere otro descubrimiento gracias al corporativo maravillas son estos correctores en formato gel de habibe me encantaron de verdad me encantaron es que son correctores que tienen una muy buena cobertura pero además no se te meten tanto en las líneas de expresión secan y cuando secan lo hacen en un acabado mate y no hay poder humano también que los mueva yo utilizo dos tonos el tono natural y el tono medio el tono natural es un poquito más clarito pero de verdad un poquito más clarito que el tono medio por el precio por la cobertura por la durabilidad excelente excelente opción y para sellar el corrector y hacer el baking lo que estuve utilizando muchísimo son los polvos sueltos de organics el tono que yo tengo aquí es el natural beige son polvos finitos pero no tan finitos como los HD de city color estos la verdad es que les di mucha mucha batalla estos si tu los aplicas sobre las áreas que tu quieras iluminar o mantener con un acabado mate con una esponjita húmeda te duran y te duran bastante bien como generalmente solo utilizo los polvos sueltos para sellar las áreas donde hice iluminación el resto del rostro yo generalmente los suelo sellar con un polvo compacto y para ello uno que estoy utilizando muchísimo fue este de Javive que es el Pure Makeup este es especial para pieles mixtas a grasas porque te ayuda a controlar un poquito el tema de la grasita es un polvo que si aporta color aunque no aporta mucha cobertura pero para sellar es perfecta en cuanto a las cejas se refiere aquí yo les voy a dar dos opciones las dos me tienen loca de verdad muy muy buenas opciones y la primera de ellas es o bueno son los Precision Brush de Kegel Javive de su línea premium me encantaron estos productos es que de verdad es como una tipo cerita que le aporta una buena cantidad de color a tus cejas yo que tengo tres pelos me ayuda a maquillarla de volada de verdad aporta una buena cantidad de color el cepillo que tiene es increíblemente pequeño y te ayuda para poder trabajar en zonas donde tú casi no tienes vello como es la parte final de la ceja y lo hace de una forma limpia no te tienes que estar manchando también te ayuda para mantener peinaditas y controladitas tus cejas yo tengo un video donde los utilizo y les muestro que de verdad funcionan de maravilla tanto que me puedo maquillar las cejas en tres minutos si en serio en tres minutos con reloj en mano en ese video ustedes lo van a ver si no lo han visto a ese video lo dejo aquí como video sugerido y también en nick lo van a tener en la cajita de descripción y la otra opción que les quiero presentar para maquillar las cejas son los lápices de Kijay Kijay también es una marca del corporativo maravilla y de verdad estos son buenísimos desde que me los regalaron no los he soltado yo aquí tengo dos tonos el tono café es el que utilizo para dar contorno a mi ceja y para rellenarla y el tono negro que no es tan intenso lo utilizo para dar un poquito de profundidad de la parte media hasta la parte externa son lápices cremositos que si se siente que tiene cierta cerita que te ayuda a poder mantener los vellitos controlados y otra característica que tiene el lápiz es que tiene una punta plana rectangular con un corte biselado y esta punta aunque ustedes la vean así si te va a ayudar para que tú puedas hacer los trazos simulando los vellitos es un lápiz retráctil y de verdad este junto con el precision brush es lo que yo suelo utilizar cuando quiero un tipo de ceja como la de esta ocasión y ahora regreso con los productos de rostro y algo que estuve usando y usando y usando mucho para el tema del contorno es esta paleta de contorno de Prolux y de verdad ustedes se van a dar cuenta que no les miento porque la imagen habla por sí sola y es que los tres tonos para realizar el contorno ya tocaron fondo y para la iluminación los dos tonos que yo utilizo más son estos dos este es el tono banana y este es un tono clarito pero tiene un subtono rosadito este tiene el subtono rosado mucho más intenso por eso yo solo prefiero trabajar con estos dos para la iluminación y como blush uno favorito favorito pero de verdad favorito es que para mi tono de piel es perfecto es este es el shedron 08 de bisou justo también el que traigo hoy es un tono en acabado mate es un tono naranjita muy sutil este también se puede usar perfecto como tono de transición y te queda chulo de bonito y el iluminador que durante el 2017 conquistó mi corazón porque de verdad es bello bello es este de prolux el tono que yo tengo aquí es el 02 y vean nada más es también justo el que traigo hoy y es una cosa chula con una ligera pasada tu tienes BAM el glow instantáneo es bello bello y no puede haber una lista de productos favoritos completa si no incluimos algo para los labios y algo que si estuve disfrutando muchísimo durante el 2017 son los lip mate de Kegel Javive como su nombre lo indica son labiales con un acabado mate pero lo que más me gusta de ellos es que no te reseca no se cuartean no se agrietan no se levantan a parches y son muy cómodos de llevar si tienen un desgaste si tienen una cierta transferencia pero te duran muy bien prácticamente todo el día y lo que sí también les puedo decir es de que la consistencia que estos tienen es como si fuera un tipo mousse el aplicador que también tienen te facilita perfectamente para delinearte bien tus labios sin la necesidad de utilizar un lápiz delineador si tú has utilizado los tinta mate de Bisú esta es una fórmula muy muy parecida la única diferencia que yo encuentro entre estos y los de Bisú es que aquí la gama es mucho más amplia en cuanto a tonos se refiere y también me gusta mucho más este aplicador pero son excelentes opciones justo el que traigo ahorita es el Chocolate Lost y me encanta y como paso final en la rutina de maquillaje lo que solemos hacer es aplicar un fijador y en esta ocasión mi fijador favorito es este el de Diamond Beauty el que yo tengo aquí es con la fragancia menta fresca de verdad me gustó muchísimo la bruma que esto tiene es muy ligerita se seca bastante rápido en el rostro también lo puedes usar perfectamente antes de aplicar tu base como primer y te funciona de maravilla y es así como llegamos a la parte final de esta enorme lista de productos favoritos cuéntame si coincidimos con alguno o algunos en la parte de los comentarios yo me despido no sin antes invitarte a que te suscribas compartas le des like me hagas llegar algún comentario o petición te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto bye bye bye